Un bailarín dominicano que está causando furor en Japón y lo hace dando clases de merengue que están al rojo vivo divertidísimas. Judy Leclerc nos lo presenta. Con tremendo ritmo y sabor, Luis Sasaki, un dominicano de origen japonés, baila merengue junto a varias parejas, nada más y nada menos que en Japón. Tal como muestra este video que se ha vuelto viral en Internet y que tiene a todos con la boca abierta. Para uno que no sea dominicano no es nada fácil. Que la japonesa bailando merengue, no, no lo puedo creer. El mismo Luis se encargó de enseñarles a los japoneses a bailar merengue con ese ritmo caribeño en su escuela, ubicada en el corazón de Japón. Asegura que la tarea no ha sido fácil. Hay personas que tienen ocho años y todavía hay cosas que todavía no lo aprenden. Pero cuando le cogen el gustico nadie se queda ahí y no se va. Después nos vamos pa' Barahona, San Rafael. Sasaki nació en Barahona, al sur de la República Dominicana. Su padre era japonés y su madre dominicana. Hace muchos años se fue a vivir a Japón y decidió llevar un poco del sabor de Quisqueya a esa tierra lejana. Por eso se encarga de mostrar la belleza de esta tierra con videos como este, donde canta y muestra los hermosos paisajes dominicanos. El video que está en Facebook, en YouTube, se titula Mi tierra linda, que yo traigo a los japoneses y lo llevo a Barahona, lo llevo a la Isla Saona, en ese video que lo hice yo mismo. Mientras Luis seguirá mostrando sus playas y enseñando a bailar merengue a todo el que quiera gozar como se debe. Claro, hasta a dominicanas como yo. Miren nada más. Bueno, tú sabes bailar merengue, ¿verdad? Ya sabías, me olvidó un poco. A la base. No, 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 es verdad, es verdad. Baila a ver un poquito eso. Me olvidó. Bueno, mira, el primer pasito es solamente es balanceando. Ajá. Oye, que no sabe. Óyela. Entonces, ese pasito solamente te deja y te deja llevar. Ajá. En República Dominicana, Judith Lecler, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.